Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿cómo estamos gente? Y aquí estamos rankeando con la cuenta principal. Hacía mucho tiempo que no me ponía a rankear con esta cuenta. Y creo que lleva siendo el momento, ya que dejé pasar el tiempo y al final nos bajaron a oro 3. Así que nada, vamos a intentar de nuevo hacer el ranke hasta Superstar, a ver si de una vez podemos llegar a Superstar, pero ya en el nuevo meta, con los nuevos jugadores. A ver si con mi cuenta principal, con los nuevos jugadores que he ido sacando, podemos hacer alguna que otra cosa. Bueno, vamos allá. Estamos en oro 3, ¿vale? O sea que ahora mismo es S50 lo que se juega. Vamos a ver si con el equipo que llevo puedo hacer la pelea. Uff, bueno, bueno, cuidado. A ver, que lleve salinas me renta porque tengo varios jugadores MCA que pueden servir. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Mucho cuidado aquí. Como siempre gente, antes de comenzar, un like, una suscripción, se agradecería muchísimo. Y bueno, vamos a darle ya de ya. A ver. No, no se va, no se va. Rafael contra Kluibor. Al final me decanté a usar este Kluibor porque me convence mucho más por el maestro en duelos. Es verdad que da, no da bond, pero da más 4 euro verdes. Y para el tema Müller y demás sí que sirve, pero claro. Me quedo sin ese bond, pero igualmente creo que es un acierto llevarlo, ya que si aciertas el comando, es muy probable que aquites el balón al rival. Sin embargo, con el otro Kluibor, el nuevo, por más ataque desesperado que tengas, si el otro tiene mucho momentum, va a pasar por encima. Entonces creo que al final me decanto por usar este Kluibor. Tengo que subir la entrada de Subasa, de Nukebasa, solo que me quedé sin balones. A ver si podemos ir sacándolo. Vamos a hacer la Inter. Dudo que haga un triple regate. Bueno, si lo hace sería quemarse a Rafael absolutamente. Ahí está. Pues lo va a cortar Pierre, en principio. Bueno, Pierre, amigo. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo ha pasado por ahí, hombre? Amigo, no. Y Robson habilitando, tío. Increíble. Pues se viene el primer gol, gente. ¡Esto es el primer gol! ¿Qué es esto? ¡Esto es el primer gol! 30K. Bueno, vamos con el Phantom. Aquí toca rezar. Venga, va. Vamos, Müller. El tío ya debe tener extremo, porque ha usado a Rafael para todo. Mucho cuidado aquí, eh. Imposible. Ese día de boca, tío. Está muy roto. Sin duda, eh. O sea, una locura de jugador. Una locura. Increíble. Día de boca, chaval. Yo pensé que al ser de gacha regular sería un jugador bastante normalito, pero me ha sorprendido para bien. O sea, es una locura de jugador. Bueno, esto con nosotros a atacar ahora. Voy a ahorrar un poco el extremo. Es decir, no lo voy a usar todavía, por si acaso. Pero en breve lo usaremos, eh. Bueno, vamos. Bien. Ok. Roberto no tiene nada. Perfecto. De hecho, ¿ese Alberto tiene autointer? Mira, ¿sabes qué? Voy con Nita. Me da igual. Ah, bueno. Lleva Salinas. Salinas se buffa. Vale, vamos con Nita. Quiero ver su regate hasta donde es capaz de llegar. A ver, Nita, amigo. 27k de regate. Bueno, me gusta. Y solo tiene la V3. Vamos con el regate. El Alberto creo que tiene más tronduelos, ¿verdad? No, no, no. No tiene entrada. O tu casa, tío. Nada, no me la va a quitar. Balón alto. A ver si es bajo, mejor, ¿vale? Muchas gracias. Vamos allá, Nita. Crítico de oro. Bueno. Vámonos. Super Nita. Ojo, ¿eh? Le gano en momentum. Le gano en color. A ver el crítico. Le gano en crítico. Solo me gana él en pasiva. Nada, imposible. Yo también tenía pasiva, así que F. Teníamos la pasiva, pero... Nita, chaval. Vaya bicho. Vaya bicho. Durísimo, gente. Se nota, se nota que es un jugador bastante... Va a estar en el meta, vamos. De los primeros, Nita. Durísimo, chaval. De nuevo balón contra... No sé qué está pasando, tío, pero... No puedo jugar así, es que no me jodas, tío. ¿Qué está pasando? Se ha buggeado todo. Fuera del área, obviamente. Nada, esto lo va a parar. Fuá, fuera del área. No puedo tener otra cosa, es decir, se buggea toda la pantalla. Nada, lo va a parar. Bueno, se ha creado sin extremo. Nada, está muy escorado, está muy escorado. Estaba muy escorado. Y estaba fuera del área. Llego a estar dentro y quizás... Pero yo tampoco tenía pasiva. Así que F, vale. Contra Pierre. Yo creo que va a hacer el regate. Yo creo. Este es Rafael, tío, durísimo. Ha hecho pase, me cago en... Qué perro, tío. ¿Pero pase a quién? ¿A Roberto? A Roberto. Ah, claro, si Díaz no tiene... Es que este Díaz... Lo digo por Pascal, porque sinceramente, con Díaz de C no puedo hacer mucho. Con toda la defensa buena que hay hoy en día es un poco complicado. Nada, Díaz aquí es un problema. Luego lo cambiaré por Misaki en el segundo tiempo y ya está. ¿Qué es lo que se ha hecho, Tupasa? ¿Qué es lo que se ha hecho con el Díaz de C? ¿Qué es lo que se ha hecho con el Díaz de C? ¿Qué es lo que se ha hecho con el Díaz? Venga, va. Robson, dime que llegas. Y Kishida también. Ah, ya está. Ah, se ha llegado Kishida. Va a hacer pared de nuevo. Yo creo que va a ir con todo. Le va a dar igual ya la estamina de Roberto. Cuidadito. Míralo, míralo, míralo. Kishida. Me lo olía. Porque es un poco ponerse en su situación. Es decir... Venga, va, seguimos, gente. Tengo que confiar más en el Panita. Es que todavía no me hago la idea de que lo tengo en el equipo y se me olvida darle pase, tío. Porque el Panita perfectamente puede marcarle gol a ese Salinas. Aunque ahora ya la ha cambiado por Gino. Vale, Gino, lo bueno es que la primera tapada lo va a parar seguro. Pero a partir de ahí puede que sea gol, ¿vale? Hay que jugar con eso. Vamos, balón para... Balón para pie, mismamente. Vamos allá. Bien. Vamos contra Radunga, a ver qué pasa. Aunque me la va a quitar por puro momentum. Ojalá le quite la entrada para, si me hace Inter, hacerle regate. Aunque igual me la quita. Ese Radunga tiene mucho ataque inspirado. Debe haber ido con Misaki, quizás. Vale, balón ahí, perfecto. Si pasamos esto, puede ser, ¿eh? Vale, aunque la entrada tiene mucho momentum y eso no me hace nada de gracia. Vale. Ah, no lo tiene subido, lo tiene al 10. Ah, perfecto. Ya, pero balón a quién. Tengo que ir con Misaki, no me queda otra. Vamos para allá. ¡Oh! El Tico de Oro, buenísimo. Vamos, Pascalito. Bien, ochado. Tiene Inter, F. Me encanta este Misaki, tío. Ojalá le den latentes, porque tiene muy buenos números para ser un jugador bastante antiguo, la verdad. Me falta el regate en ese, que es que no sé por qué en mi cuenta principal nunca me salió el Misaki Verde Super Reserva, tío. Balón bajo. ¡Qué bonito! Buah, esto yo creo que es un golazo. Ahí está. Buah. Brutalítico, chaval. Brutalítico. A ver, a ver. Buah. Destrozadísimo. ¡Guau! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! A ver si hagan pronto un Misaki rojo bueno, o le dan latentes al Dreamfest, porque ahora mismo no hay Misaki rojos buenos, creo. Si no me equivoco. Venga, va. Contra Nita. Seguramente haga pase. No creo que se la quite, pero bueno. Nada, también se ha caído crítico de oro. Nada, imposible. ¡Vamos! Vale, va con Roberto contra Gentile. 31k de entrada y 30k de bloqueo. ¡Mi madre, chaval! ¡Qué locura! ¡Buah! ¡Míralo, tío! ¡Vaya monstruo! Uy, vale. Bien. Pase Sónico. Esa Alberto no tenía nada. Así llegamos contra Alberto. Si puedo, claro. Me gustaría usar al Panita, que casi no lo usa en este partido. No lo usa prácticamente nada. Qué rápido es, Nita, tío. El problema es que se queda muy rápido en offside. Vamos con el Schneider, a ver si sale bien aquí. ¡Vamos, Pascal! ¡Bien! 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 pero poca broma mía esos bons madre mía disney dios y con la pasiva al mínimo porque tenía toda la estamina de la pasiva estaba al mínimo y lo he reventado a lleno vaya bicho snyder y vaya bicho vaya bicho ya está hecho gente ya está hecho gigi mira que al principio pensé que sería más complicado porque me marcó el primero con un día de boca pero parece que lo hemos de solventar muy bien la verdad no ha habido mucho problema después no ya está está de fin entrada inter y ya está no no va a pasar de aquí ya ya está hecho panita panita grande amigo pues ya estaría gente ahí está gigi arigato vamos allá muy bien pues la verdad es que ni tan mal mi cuenta principal me está gustando mucho y luego lo que sí me hace falta son los japos rojos el agua y el urabe los necesito para allá ojalá salgan ya pronto porque quiero esos dos en mi equipo así que nada gente poco más que decir como siempre la suscripción y nos vemos mañana o más tarde con más un saludo un abrazo gente nos vemos adiós también os recuerdo gente que la descripción tenéis a mi contacto de cuentas fresh de captain subasa decirle que venís de parte mía de parte de neo ya que me ayuda muchísimo así que si alguno le interesa alguna cuenta con muchas trimbos pues que vaya a la descripción y contacte con él gracias